Nos dimos a la tarea de conformar una base de datos propias, recopilar toda esta información que estaba llegando a través de las historias de las madres y también contar esas historias que no estaban reflejadas en ningún medio oficial. Bueno, Partos Rotos es la primera investigación de periodismo colaborativo hecho por mujeres y periodismo independiente sobre violencia obstétrica en Cuba. Que un médico se atreva, o un funcionario se atreva a hablar con la prensa independiente y ofrecer estos datos significa mínimamente que perdería su empleo. Aún así, logramos que casi 10 médicos cubanos de diferentes provincias nos compartieran sus testimonios y sus experiencias. Con esta investigación y los datos, el gobierno cubano sacó una propuesta de guía de Partos Respetados para implementar en los hospitales cubanos, algo que no había pasado años atrás. Y además, la prensa oficialista por primera vez tuvo que reconocer y empezar a contar algunos episodios de violencia obstétrica que estaban ocurriendo en hospitales cubanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!